Vamos a enviar esta que nos pidieron en este bonito 15 de agosto de 1999 aquí en la colonia sonora de Navajoa, sonora también La negra noche tendió su manto, surgió la niebla murió la luz y en las tinieblas de mi alma tristes como una estrella brotaste tú Ven, ilumina la árida senda por donde vagas Loca ilusión Dame tan solo Una esperanza que fortifique mi corazón Como en las noches nace el rocío Y en los jardines nace una flor Así en mi alma, muñequita dorada, nació mi amor Ya vio que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador Siento la dicha Dentro de mi alma Ya no hay Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Como en las noches nace el rocío Y en los jardines nace una flor Por así en mi alma, muñequita dorada, nació mi amor Ya no hay tinieblas Ya no hay tinieblas La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. Y en las tinieblas del alma triste, como una estrella, brotaste tú. Ven e ilumina la arida senda, por donde vaga loca ilusión. Dame tan solo una esperanza, que por ti pique a mi corazón. Como en las noches, y en los jardines, así en mi alma. Niña adorada, nació mi amor. Ya veo que asoma, da la ventana, tu rostro de ángel encantador. Señor, siento la dicha dentro de mi alma. Ya no hay, ya no hay tinieblas, ya no hay tinieblas. Ya salió el sol. La negra noche tendió su manto, creció la niebla. Brotó la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Brotó la luz, y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella, brotaste tú. Esperanza que fortifique mi corazón. Como en las noches, nace el roceo, y en los jardines, nace una flor. Así es mi alma, niña adorada, brotó el amor. Como en las noches, la harina senda, por donde vaga, loca ilusión. Dame tan solo una esperanza, que fortifique mi corazón. Te alcanso. Te alcanso. Muchas gracias, mi compa, por ponernos este, este auto, auto, que impidió que Huichilopo si lo hiciera de las suyas en nuestra nuca, durante la tarde. Así que muchas gracias, compadre. Por allá nos vemos en Tetancholo, Tetanchopo, Siri. La Negra Noche, aquí en la voz de mi concuño Orlando Barreda Estamos grabando, estamos grabando Así es que vamos a pulirnos tantito La Negra Noche, vámonos La Negra Noche, vendió su manto Murió la niebla Murió la luz Y en las pinieblas de mi alma creí Como una estrella brotaste tú En ilumina la vida vinda Por donde baja loca ilumina Dome tan solo una esperanza que fortifique mi corazón Como en las noches Nace el rocío Y en los jardines Nace la flor Fiel Mi alma Mi adorada Nació mi amor Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantado La villa Dentro de mi alma Mi alma no hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol Oh, 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 oh No hay tinieblas Nace el rocío Nace el rocío Y en los jardines Nace una flor Fiel Fiel Mi alma Mi alma Niña Adorada Nace el rocío Mi amor Tras la ventana Tu rostro de ángel Encantado Encantado Y en el sol La dicha Dentro de mi alma Y en los jardines Y en los jardines Y en los jardines Y en los jardines Ahí está La magistral Interpretación De Nando Barredes Otra 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 Nando La raza Quiere otra Nando De Nando La raza De Nando Gracias por ver el video.